A pesar de que, de que ha pasado mucho tiempo desde que se compuso esta canción, como que se hace joven cada vez que se canta de nuevo. Y se inició, digamos, inicié a componerla cuando todavía no vivía yo en México. En una casa de una familia mexicana muy clara, cerquita de aquí, muy cerquita de aquí, en el piano de su salón, empecé a construir los primeros acordes, los primeros pasitos de esta canción. La maravilla y la magia que tiene la vida hizo que dos de las personas que vivían en esa casa, tiempo después, iniciaron un camino profesional muy, muy exitoso. Y con otra persona más, hicieron un universo que nos trajo muchas bendiciones a ellas y a este compositor. Y además, se trata de una agrupación musical que ya se instaló en la historia popular mexicana de música. A pesar de que le quedan todavía muchos años por delante de carrera, siguen escribiendo páginas brillantes en cada uno de sus conciertos, en cada uno de sus discos, como homenaje a ellas. Me voy a despedir esta noche Con esta canción Que ya no es mía Ni siquiera es de ellas Es de ustedes Un bello, un bello, un bello, un bello. ¡Bravo! 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 ¡Qué hermosas! ¡Qué sorpresas de la vida! Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio La dinamita que estalló Te encontré un poco más flaca Fue mirarte y derrumbar Me creía asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Eres silencio Eres silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz y bien Sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue el encuentro tan pequeño que no pude sincerarme Y decirte te extrañaba como nunca más Desde entonces como estupar que se hubiera quedado sola Porque no he encontrado a alguien que me llene igual que tú ¿Cómo te vas, mi amor? ¿Cómo te vas? Eres silencio, la pregunta entre yo Eres feliz sin él, sin engañar Porque a ti por yo estaré en el amor como te dio Porque el tiempo ha sido aliado, madurando este querido Alegrito separarnos, muriéndonos para nacer ¿Cómo te vas, mi amor? ¿Cómo te vas? Eres silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz sin él, sin engañar Porque a mi fuerza de amor nunca confió ¿Cómo te vas, mi amor? Eres feliz sin él, sin engañar Porque a mi fuerza de amor nunca confió Porque a mi fuerza de amor nunca confió ¿Cómo te vas, mi amor? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas, mi amor? ¿Cómo te vas? Eres silencio, la pregunta entre yo Eres feliz sin él, sin engañar Eres feliz sin él, sin engañar Porque a mi fuerza de amor nunca confió Cuando no llego, no lleno, no lleno, no lleno Que sea unaategory de amor ¿Qué es la Butter A Cardiomla? ¡Abren de amor! Buenas noches! ¡Bravo! ¡Bravo! Esta chica que está ahí aplaudiendo Ella me apreció el celular ¡Hola Carmen! ¡Carmen! ¡Hola! Ella me apreció el celular para poder compartir Todos estos chicos ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!